En México, la emboscada a un vehículo que transportaba a un grupo de detenidos dejó cinco guardias penitenciarios fallecidos. Las autoridades aseguran que ninguno de los procesados se fugó tras el ataque. Más en el siguiente resumen. En la ciudad de Guanajuato, México, cinco guardias penitenciarios del Cerezo Mil fueron asesinados mientras realizaban un traslado de reos. Según el primer informe de peritaje, tres vehículos emboscaron a la furgoneta que se dirigía a la localidad de Granados y dispararon al menos 50 veces al vehículo. No se ha informado de la fuga de ninguno de los detenidos.